¡Saltando arriba! Decidete hoy, quiero que me des tu amor Dame tu hermosura, toda la ternura Ahora es el momento, solo tú tienes la cura, mi tormento Decidete pronto que mi corazón deja de latir si no le das pasión Ahora es el momento, entrégate y déjame mostrar que te puedo amar Te quiero de verdad ¡Cantamos! Quédate aquí, no quiero que te vayas, te amo de verdad Quédate en mí, que ya no puedo más con esta soledad ¡Arriba, saltado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tiene! ¡Venga, puesta! Decidete pronto que mi corazón deja de latir si no le das pasión Ahora es el momento, entrégate y déjame mostrar que te puedo amar Te quiero de verdad Quédate aquí, no quiero que te vayas, te amo de verdad Quédate en mí, que ya no puedo más con esta soledad ¡Cantamos juntos! Quédate aquí, no quiero que te vayas, te amo de verdad Quédate aquí, no quiero que te vayas, te amo de verdad Quédate en mí, que ya no puedo más con esta soledad Quédate aquí, no quiero que te vayas, te amo de verdad ¡Vamos! Quédate aquí, no quiero que te vayas, te amo de verdad Quédate en mí, que ya no puedo más con esta soledad